¡Muy buenos días! Hoy es miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio según Salmateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro amado Jesús propone a quien le sigue la perfección del amor. Un amor cuya única medida es no tener medida, de ir más allá de todo cálculo. El amor al prójimo es una actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no queremos hacer las paces con el prójimo. A la luz de esta enseñanza cada precepto revela su pleno significado como exigencia de amor y todos se unen en el más grande mandamiento. Ama a Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Nunca lo olvides, todo gesto de amor para con mi hermano es un escalón más hacia el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Un feliz y santo día para todos. Amén.